Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un video más de este, su canal, Adara Nadira. Bueno, el día de hoy les voy a presentar cómo hacer un regalo. Por ejemplo, ahorita que se viene Navidad, en algunas escuelas vienen intercambios y pues algunos compañeros no se llevan con todos, cada uno tiene su grupo de amigos y si les toca hacer intercambio con alguien que no tratan mucho y no saben sobre sus gustos y ese tipo de cosas, este nuevo proyecto les puede servir mucho, es muy fácil de elaborar, de manera muy sencilla, muy rápida y pues con agregar un feliz Navidad y feliz Año Nuevo, todo se arregla. Solamente vamos a necesitar una hoja de foamy del color que ustedes quieran o si tienen trozos que les hayan sobrado de foamy, preferentemente diamantado porque así luce más, los pueden utilizar. ¿De ahí qué vamos a hacer? Bueno, vamos a trazar corazones en los foamy que nos hayan sobrado, ¿ok? Vamos a ir trazando, solamente necesitamos cuatro de un solo color, en este caso fueron cuatro corazones verdes y un corazón de un color diferente que en este caso fue negro y vamos a necesitar una hoja blanca y silicón. Como he dicho en otros videos, no recomiendo el print de barra porque el foamy no se adhiere bien y entonces se puede despegar, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una flor con nuestros corazones, ¿ok? Lo que necesitamos es ponerlos en el centro de la hoja, procurar que el corazón quede en el centro de la hoja y hacerlo como si fuera un trébol de cuatro hojas. Los vamos a ir pegando de esta manera para que queden así, ¿ok? Y el que es de un color diferente lo vamos a pegar en el centro, ¿ok? Entonces ahorita para que vayamos viendo cómo queda, vamos a pegar en primer lugar los cuatro corazones de color verde. Y listo, ya quedó nuestro trébol de corazones. No importa si en estas partes quedan un poquito separados o no embonan bien porque sean como que el tamaño no sea tan exacto porque eso se va a cubrir con el corazón que va a ir aquí en el centro, ¿ok? Lo vamos a pegar, le vamos a poner silicón aquí en la parte de atrás para que abarque las cuatro puntas de los otros cuatro corazones, ¿ok? Entonces vamos a pegar. Y listo, ya quedó nuestra flor de corazones de diamantina. Así que si en este intercambio navideño no saben qué regalarle a ese compañerito con el que casi no platican, bueno, pues entonces pueden hacer esta flor con los colores alusivos a Navidad. Pueden ser cuatro corazones rojos y en medio un dorado. También puede ser negro con blanco o el verde con negro o verde con blanco, verde con rojo, en fin. Hacer una combinación que quede muy padre y aquí solamente poner Feliz Navidad, pasará muy bien. Un gusto haber hecho este intercambio contigo y conocerte un poquito, lo que ustedes quieran, ¿ok? Bueno, pues espero que este video les sirva de mucho. Muchísimas gracias por estar aquí en este su canal, A Granadira. Y el próximo lunes esperen el video de aniversario de un año de este su canal. Muchas gracias y hasta pronto.